¡Hola! ¿Qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Bienvenido una vez más al canal de Cocinas Looney, un canal dedicado al diseño de cocinas. Hoy vamos a ver una cocina en blanco y madera con una zona enorme para desayunar. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Bueno, en esta cocina tenemos dos grandes zonas. La primera zona, que es la zona propiamente dicha de cocina, es la bancada de cocina donde tenemos el fregadero y donde tenemos la placa de cocción. Y luego en la pared de enfrente tenemos la zona de desayuno que se ha hecho a juego de la bancada principal. ¿Qué tenemos en la bancada principal? Tenemos un mueble de columna, un mueble de columna escobero para guardar el cepillo, para guardar la fregona y para guardar todo lo que quieras de guardar relacionado con limpieza. Es un mueble de apertura push y además lleva una tapeta para salvaguardar esa jacena que tenemos en la cocina que había que incorporar al mueble y que quedase lo mejor posible porque no podíamos eliminarla. Luego tenemos un columna de horno micro. Estas columnas de horno micro generalmente también nos van a hacer push. Tú empujas de la puerta y se abre. Y el cajón es un cajón también push. Ese cajón push es un cajón que lleva el push en la propia guía de manera que tú empujas con el tobillo y se abre pero tienes que empujar abajo y a la hora de cerrarlo tú lo lanzas y rebotas y lo lanzas con suavidad y si lo lanzas con más fuerza se cierra y se recoge y se carga automáticamente. Y luego tenemos nuestra bancada principal donde tenemos un zócalo y una bola que como tantas veces no es un tirador uñero sino un perfil de aluminio que va no en la puerta sino que va en el armazón del mueble. Entonces esta bola es en color antracita. Igual que el zócalo, igual que veremos luego son la pata de la península de la zona de comer. Entonces tenemos nuestro lavavajillas y nuestro mueble de fregadero y a continuación solamente tenemos dos muebles bajos de 90. Me encanta la combinación de muebles bajos de 90 porque es un tamaño muy adecuado para meter platos y para meter sartenes. Puedes irte a un tamaño de 120 pero el tamaño de 120 en la mayoría de las cocinas no va a caber porque requeriría dos cajoneras de 120, ya son 240 centímetros, pero en 90 te caben cuatro pilas de platos y te caben tres pilas de sartenes. Entonces 90 está muy bien. Tienes un primer cacedolero, el de arriba para los platos y el de abajo para las sartenes. Y a la derecha tenemos dos cajones, dos cajones para cubiertos que son dos cuberteros de 90 y otro cacedoramas para lo que tú quieras, libre disposición. La encimera en un color antracita, súper chula, es un acabado de X-Tone y es un acabado que es satinado, no es un acabado que sea completamente mate ni brillo, entonces es un acabado en color gris y luego tienes un fregadero sintético de la marca blanco que va perfectamente enrasado bajo encimera y que va en un color gris muy a juego con lo que sería el color de la encimera. Los muebles de arriba, todos en madera. Muchas veces hemos hablado ya en el canal de que los acabados en madera y sobre todo los acabados en cemento son súper sufridos, entonces siempre tratamos de poner en los muebles de arriba, que te caen a la altura de la vista, acabados que cuando les pegue el sol no veas tanto la grasa como verías si fuera una puerta blanca, ya no te digo si fuera una puerta negra. Entonces esos acabados de imitación madera son muy sufridos, también son muy cálidos porque se aportan esa calidez que te aporta la madera y en el caso de los cementos, pues según lo que pongas también. No tenemos que pensar en el cemento gris, que es lo que pensaríamos normalmente, pero tenemos acabados en cemento, que puede ser un cemento arena, por ejemplo, que es mi favorito, porque es cálido, tiene manchas de cemento, tiene manchas de brillo, entonces es cálido y es sufrido y no tienes que tener tanta madera en la cocina. En este caso, pues bueno, tenemos una parte importante de madera que queda muy chula, que además imita un entablillado y que tiene su encimera a juego en la zona de desayuno. Entonces, si vamos ya a la zona de desayuno, vamos a ver cómo está distribuida. En la zona de desayuno vuelve a estar la madera y vuelve a estar el color blanco. Entonces, lo primero que tenemos es un armario con puertas de madera, igual que en la primera zona. Pero lo que tenemos aquí como mesa es el mismo acabado, pero distinto material. Las puertas de los muebles no son fregables con estropajo, de hecho es un material delicado, entre comillas, en el sentido de que no puede salir de productos químicos abrasivos, ni puede salir con fighting, ni con estropajo, ni frotar. Mientras que esto que tenemos aquí es el mismo dibujo, pero es una encimera laminada. Entonces, esta pieza de aquí es una encimera laminada de 90 de ancho por 140 de largo, perfecta para comer cuatro personas. No requiere mantener porque es una encimera y cuando acabas de comer puedes limpiarla con una valleta, pero que si quieres limpiarla con un estropajo también puedes porque es encimera. Y esta que tenemos aquí, de punta a punta, está exactamente lo mismo, es encimera laminada. De manera que si se sale el café, no pasa nada, no es lo mismo que poner una balda. Una balda sería el mismo dibujo y el mismo espesor, pero en material de puerta y ese material no es fregable con estropajo. Entonces, de cara a durabilidad y de cara a comodidad y facilidad de limpieza, mucho mejor encimera laminada que lo que sería puerta. Tenemos esta mesa que no es mesa porque es fija, es una península, entonces tiene una pata cuadrada al suelo, que por supuesto es una pata regulable en altura, de manera que puedas dejar la encimera a la altura exacta que tú quieras y que atesta contra un falso cajón. Hemos hecho un mueble con un cajón falso para que la mesa ateste contra él. Es un cajón falso y que tiene la misma altura que los cajones que tiene a los lados. De manera que queda con una muy buena simetría y con una estética perfecta, pero que nos permite apoyar la mesa. Y el mueble de debajo, te dirás, ¿qué hay debajo de ese mueble que hace eso más incómodo desde debajo de la mesa? Sí, por eso hemos metido ahí el termo del agua caliente. El termo del agua caliente de toda la casa está escondido debajo del televisor para entendernos. Entonces, es un elemento al que no hay que acceder casi nunca, pero tiene su volumen, tiene su espacio y lo tenemos ahí muy bien solucionado. Aquí tenemos un cajón donde están todas las cositas de desayuno, donde están las cápsulas de café, donde están las bolsitas de té. Y en el otro lado tenemos otro cajón en auxiliar y el frigorífico, que lo tenemos a la derecha, porque así nos cabía una encimera más grande en el lado principal. Y luego tenemos toda la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba se compone de un mueble decorativo en chapa metálica. Ya ha salido en este canal de este tipo de muebles decorativos en alguna otra ocasión. Por ejemplo, así que recuerde en esta cocina que os dejo aquí. Y como veis, pues lo que hay de encima es un panel. En este caso es un panel, ya no es encimera, vuelve a ser panel, porque es mucho más barato que un encimera. Entonces, un panel a juego de las puertas de los muebles. Y en ese elemento de chapa que va en el mismo color que la gola, que el zócalo y que la pata que da soporte a la encimera. Más elementos a destacar en esta cocina. Las sillas. Una vez más, sillas de Caligari. Me encanta esta silla. La primera vez que la vi, tuve que pasar la mano porque no me parecía que fuera una silla de plástico. Digo, ¿esta silla de qué es? ¿Es como de cuero? No tenía claro. Tuve que pasar la mano porque la ves y no parece una silla barata de plástico. Entonces, es una silla que si te fijas, es súper flexible. Entonces, es muy importante que la silla sea flexible para que cuando adoptamos posturas que no son correctas y que no se deben adoptar, pues bueno, la silla flexible siempre va a ser más resistente mientras que hay otras sillas como más rígidas que el material con el que están hechas. Es más barato pero es más rígido. Entonces, tienden más a partirse tanto desde el primer momento, si haces otras posturas que fuerzas mucho la estructura de la silla, como a largo plazo porque el material no se endurece más y parte fácil en cuanto fuerzas un poco la estructura. Entonces, las sillas muy chulas a juego de la pata de la mesa, a juego de la bola, a juego de zócalo, en el fondo a juego de la encimera y tenemos otros elementos pues como los enchufes, como el tutero, como el servilletero o incluso la tele que han encajado muy bien en el diseño de la cocina. Porque aunque nosotros hagamos el diseño de toda la cocina, luego hay una serie de complementos que ya está en el amor que tiene cada uno y la gracia que tiene a la hora de poner ese atrecho y esa decoración en su cocina que puede estar elegida con más acierto o con más desacierto. Pero en este caso, pues aquí hay una cocina muy acogedora, muy bonita y muy bien distribuida y sobre todo tiene una zona de desayuno espectacular. ¿Te ha gustado esta cocina? A mí lo que más me ha gustado de esta cocina es la zona de desayuno porque la bancada principal está muy chula, está grande, está bien resuelta. Me gusta mucho pero hay muchas cocinas que hacemos rectas. Sin embargo, no todas tienen la posibilidad de sacar una zona de desayuno. Entonces, para la bancada principal hace falta tener mucha longitud, por lo menos tienes que tener 4 metros y medio de cocina. Y para lo que es la zona de desayuno necesitas anchura de cocina. Entonces eso, pocas veces se tiene tanta anchura de cocina. Claro, evidentemente si tienes una cocina larga y que además tiene anchura, tenemos una cocina que tiene metros cuadrados. Entonces una cocina que tiene aproximadamente 14 metros cuadrados. Entonces en 14 metros cuadrados se te sale una buena longitud de cocina principal, de bancada principal y una zona de desayuno tan chula como esta. ¿De qué me gusta esta zona de desayuno? Me gusta su tamaño, me gusta sobre todo el diseño de la parte de arriba y me gusta también la pata de la mesa que va toda al mismo color que lo que sería la gola y lo que serían los tocalos. Entonces, coméntanos, coméntanos en comentarios a ver si tú tienes zona de desayuno de tu cocina, ¿cómo la tienes hecha? Si es solamente un armario con las cositas de cocinar o tienes ya una barrita o tienes una mesa. Coméntanos a ver qué opinas de una zona de desayuno, que también es zona para comer, zona para cenar, zona para todo lo que quieras. Pero coméntanos qué te ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.